Hello, hello mi gente, mi people soy Anza. Hola amigos, ¿qué más que hacen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, chicos, vamos a reaccionar a un videíto que ustedes nos recomendaron, algunos de ustedes, que se llama Las Tumbas. Más lujosas del mundo. Están en Culiacán. Hágame el favor, vean. Sinaloa. En México. Entonces vamos a ver ese video, a ver qué nos trae. Tenemos esto por ahí en las imágenes y se ve una locura. Y no me extraña, ¿sabes? Que sean precisamente en México, ya que ustedes respetan tanto el tema del Día de Muertos, entonces pues debe ser por lo mismo. Vamos a ver, este es un video del canal de Scott Traveling Channel. Entonces ahí también lo dejamos abajo. Vayan a ver, súper genial el canal. El canal, para que lo vean porque tenemos videos súper bacanísimos y también el video original para que lo quieran ver por allá. Sí, pues si lo quieren ver original. Amigos, aquí estamos listos para reaccionarlo. Entonces Anzo, dale play. Nos vemos. Estamos aquí en Culiacán. Vean nada más estas construcciones. Están hermosas. Ustedes dirán, no, pues es un fraccionamiento así bien fresón y todo eso. Pero no, estamos en el Omaya, en el Panteón de Culiacán. Entonces ahí es una tumba. Panteón de Culiacán. Esta también es una tumba. ¿Cómo va a ser una tumba de eso? Qué ojo. Es que estoy anodada. Qué impresión. Eso parece universidades. Parece como, no sé, una catedral así súper gigante. Obviamente, pues. O la entrada de una casa así importante. O la entrada de una mansión. Exacto. Lo que te digo, eso es la entrada de una universidad. ¿Qué es eso tan impresionante? Eso se ve súper culero, güey. Bien. Vean nada más, vean nada más esta puerta. Vean esta puerta. Para empezar, la puerta es blindada. Blindada. La puerta es blindada. ¿Para qué? No sabemos, pero la puerta es blindada. Que estén allá. Vean esa cosa. O sea, es impresionante la construcción. Pero qué locura. Y cuándo se gastaron para construir esta tumba. Si es puerta blindada, ¿será que de pronto es algún famoso? Porque como generalmente van y profanan las tumbas de los famosos a alguien político. O le entraron a lo maya. Con muchas... En todo el oro que tenían. Puede ser, es que se me hace ya. Las joyas. Pero se lo gastaron todo haciendo la puerta. Buena madre, qué locura. Aquí me invitó Elevier. Me dijo que podíamos grabar aquí. Así que vamos a ver alguna de las tumbas más emblemáticas de este lugar. Sí, en serio, amigos. Son tumbas. Son mausoleros, güey. Eso está bien raro, eh. Bien raro. Vean nada más esto. Exacto, mire. Tiene escalera y todo por dentro. Cuenta la leyenda que tienen cuartos ahí por si te quieres quedar aquí a dormir. Qué locura. ¿Qué es esa mañana? Tiene cuartos y todo por si uno se quiere quedar a dormir. ¿Quién se quiere quedar a dormir en un cementerio? Por favor, no. Nel. Eso está impresionante, vean. Esta fachada está... Deja de parecer una oficina. Es más bonita que la de mi casa. Uno entra y pune y parece una casa. ¿Saben? Esa construcción está gigante. Y sí, es una tumba. Parece un fraccionamiento muy, muy fresa. Pero no todas son tumbas. Parece una casa, un barrio con casas bonitas y destapado. Eso sí es un partenón. Está impresionante, está muy, muy impresionante este lugar. Vean nada más esa construcción. Y sí, efectivamente también es una tumba. Parece una paz, tío. Parece una iglesia, mira eso. Esta sí es una pazadez de lanza, eh. Esta sí está muy pazadez. Qué locura estos bros. ¿Quién será esta? Es una iglesia por dentro, eh. Tiene sus fotos de la chava. Se murió esa señora. Impresionante. Esta sí se ve. Vean. O sea, varios de nosotros la verdad no tenemos una casa como estas, eh. Eso es verdad. O sea, de verdad nos va a tocar morirnos para tener una casa así de bonita. Es que es impresionante. Yo no sé. Qué cosa tan... Pues yo no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí se me hace hasta absurdo hacerles unas casas tan impresionantes. Pues para qué. Ya se murió. Sí, o sea... Pues está bien que le tengan algo bonito. No, claro, está bien. Y es súper respetable porque pues para mí también mis seres queridos son mis seres queridos. Sí, quisiera tenerlos bien, pero eso se me hace demasiado exagerado. Sí, mucha sustentación. O sea, ¿para qué? ¿Para qué un edificio de tres pisos para...? Sigo diciendo que eso es gente de ricos, de famosos. Esto sí se ve gigante. Alguno hay así. ¡Wow! ¡No manches! Esta cosa así... ¿Eso parece una iglesia? Sí, es una pasadez, eh. ¿Eso parece una iglesia? ¿Una parroquia en un barrio? ¿Le puedes gastar millones de pesos a esa cantera? ¿Eres los santos allá arriba? ¿Cuánto crees que vale un santo de esos? Sí, es una pasadez de lanza. Está enorme. ¡Wow! Estoy, pero así... Por aquí dice que más o menos tres millones de dólares... ¿Qué? ... nos va a hacer esta tumba. ¿Tres mil millones de dólares? ¡Wow! Vean esas casas. Parecen... Pues sí, prácticamente unas casas de un fracasamiento bien fresa. A mí me tapan los ojos. Me dicen, vamos a México que la van a llevar a un lugar. Me llevan allá y yo digo... ¡Qué linda ciudad! Este pueblo está hermoso. Son muy religiosos. Tienes un barrio muy lindo. Sí, son como súper católicos. Uy, no. Y los vecinos que tal son... ¿Bien? No hacen bulla. Son muy tranquilos de una noche. Es impresionante. Se está burlando. Nada, de esta noche las patas. Vean. Mira, esa luz. Es impresionante, en verdad. No sabemos quién esté en estos panteones, pero... Yo creo que este es el panteón más caro del mundo, ¿eh? Yo sí creo. No, esta sí fue una pasadez de lanza. ¡No! Aquí tiene para bailar caballos. En esa parte tiene la... Pues... La... Tiene mucha perca de mucha gente también. ¿Qué? ¿Le da la mente de piscina también? No, no. Esto es un nivel... Esto es un nivel muy... Pro. Vean nada más. Estamos caminando por un callejón. Que ya me gustaría que los callejones de Guanajuato tuvieran casas así. No, no, no. En verdad que es impresionante. Solamente estando aquí te das cuenta de que... De que le invirtieron mucho. Pero ¿para qué es nervioso? ¿Para qué? Mucha plata. Yo no sé exactamente. He ido a muchos panteones en el mundo. Pero yo siento que este es uno de los panteones más caros del mundo. Si no es que... ¿El más caro? No me voy a equivocarme. Creo que este es el panteón más caro del mundo. Si le sacamos el... Si le sacamos el presupuesto de cuánto vale cada tumba de las que hay en este lugar. Es que en verdad está impresionante. Está muy impresionante. Por lo menos cada tumba vale un millón de pesos. Un millón de pesos mexicanos. No sé cuántos harás. Están casas prácticamente. ¿Cuántos en dólares, amigos? Un millón de pesos mexicanos. Pero un canto de las cosas. Vean. Esta tumba está impresionante. Esta tumba es la de Manuel Torres. Allí está. ¿Cantante? El señor Manuel Torres. Para decirle un cantante. Ustedes deben saber que es Manuel Torres. Tiene una botella de Bucanas 18. El cuchillo de Arturo Beltrán. Allí en la... En la pata. Tiene vidrios blindados. Yo no lo golpearía tanto cuando le abren. Vean nada más el gruesor de los vidrios. ¡Shh! ¡Ey pucha! Está muy muy impresionante. La verdad. Está súper impresionante la tumba, ¿eh? Vean. Familia Torres. ¡Qué paracionada! La verdad está muy muy impresionante. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que esta persona. Trabajaba para el... Mayo, que era el brazo armado de él. Cuenta la leyenda. Cuenta un... Eso fue lo que nos contaron en la entrada. ¿Un narcomendicano? Sí. Ustedes díganos quién es él. Que tenía una retroexcavadora y ahí mismo los enterraban. Que sí, se aventó más de mil gentes. Vean nada más el señor, ahí está. ¡Qué bonito! Pero sí, sí está... Sí está muy... Muy pesada la tumba, ¿eh? O sea, estoy entendiendo mal o... O sea, se supone que el que está ahí enterrado es un narco. Pues no sé, pero parece que sí, sí. Pues nada... Pues nada... O sea, no es una persona de bien, ¿no? Porque supuestamente acaba de decirle el man que mató mil personas. Exacto. O enterrado a mil personas. O sea, si fue algo así, triste que tenga una tumba así de impresionante. Porque uno lo mismo, mínimo que se imaginas una persona de bien que tenga una tumba así, pero que una persona que le haya hecho tanto daño. ¿Tú piensas eso? Yo pienso el revés. ¿Qué? ¿Qué persona normal va a tener una... No, 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 no. Exacto. Una vena de esas. No, no, no. Pues solo narcos o gente que tiene mucha plata. De pronto puede ser... A mala gente que tiene mucha plata de bien. Seguro casi que no va a hacer ese tipo de cosas. Es que esas tentaciones que hacen, ¿quién lo hacen? Es que no sé. ¿Los narcos? Entonces, ayúdenos, por favor, porque si realmente, si esto es algo así, pues es triste porque deberían ser personas que realmente fueron buenas. Imagínate tener esa deja de tumba para eso. Sí, es lo que suponemos, porque en ese momento estamos totalmente ignorantes. Lo estamos viendo aquí, pero ni idea. Muy duro. Duro, sí. Igual, o sea, son muy ostentosas. La ostenticidad de las tumbas. Viene esa que está de ese lado. O sea, el lugar está muy grande. El lugar está muy grande. Y compran terrenos grandísimos aquí en el panteón para hacer las tumbas. Vean. Según nos dijeron que esta era la tumba de Arturo Beltrán. Vean. Nada más esta tumba. Arturo Beltrán. Tiene muchísimas, muchísimas flores. Pero ya hace rato no le cambió a florecitas, están todas muertas. Y también dicen que esta es de Nacho Coronel. No estamos muy, muy seguros porque no tiene el nombre en la entrada, pero la verdad sí, sí está. Nacho Coronel. Sí está impresionante. Algo abandonada, pero sí está impresionante. En verdad que a veces he entrado a fraccionamientos, fresas. Uy, mira, esta vaina. Y no hay casa también, ¿eh? O sea, esta cosa normal le falta alberca y ya. Claro. Esa casa, ese lugar está en un barrio y es una casota. Sí está muy impresionante. No, y otra de las cosas es que hay tumbas que tienen Wi-Fi. O sea, nos estamos metiendo y vean. O sea, hay tumbas que tienen Wi-Fi, aire acondicionado. Sí, por eso te decía. Sí, o sea, estábamos revisando mientras que aquí estábamos viendo. Fue un narcotraficante. Un narcotraficante del cartel de Sinaloa. O sea, es gente que no es gente de bien y tiene unas tumbas súper impresionantes. Normalmente, ¿qué tipo de personas? Sí, es que no. Primero tienen la plata para llegar a ostentar de esa manera. Y los que tienden a hacer eso, pues, desafortunadamente son esos tipos de personas. Son las personas que han hecho ahí sus temas. Que tienden a hacer ese tema así, todo como que a ostentar. Sí, sí. ¿Para qué? Porque es que sí, como dijeron tantos hombres que realmente nosotros no conocemos, me puse aquí a ver y claro. Yo seguro que ningún presidente mexicano tiene una tumba así. Ah, no falta el presidente. No, yo seguro que no. O alguien así súper, súper mega famoso. Michael Jackson tiene un mausoleo. No, yo seguro que Michael Jackson no tiene, bueno, este es por otro lado, pero. Pero no, pero te estoy dando un ejemplo de las súper estrellas que sí tienen unos mausoleos gigantes como, si no estoy mal, creo que este, ¿cómo se llama el chavo? Roberto Gómez Bolaños tiene una tumba grande, un mausoleo grande. Confírmanos, pero creo que sí. Entonces, pues sí, son personas que yo pensé que iba por ese lado, pero no, estos son. Yo creo que así no. Son arcos. Camas, cuartos, todo tiene. O sea, si sí puedes vivir aquí, o sea, eso no quita que cosa tan impresionante. Te puedes vivir, o sea, te puedes mirar, no manches, que es, ve, eso, o sea, como te gustaba, está, eso está impresionante. Guau, vean esto, o sea, es como les comento, es impresionante, es impresionante, es impresionante como, como hay tumbas aquí muy ostentosas. Parecen casas. Vean esta, o sea, esta cosa está, está gigante, está gigante esta tumba. Pared en fraccionamientos, bien fresas. Vean, si caminamos por este lugar, podemos encontrar. Pero si han estado ya como solas, ¿sabes? Ya como que no, no les cambian nada. Vean. Siguen habiendo cada vez más lugares más impresionantes. Digo que parece un fraccionamiento fresa, o sea, parece un fraccionamiento fresa. Melia Sánchez. Estoy pero de verdad. Anodadado. Está, está muy, muy impresionante. Como les comento, hemos entrado a varios panteones. En Colombia uno medio parecido, todos son inormales. Tumbas con vidrios blindados. Un contadoras dentro del cementerio algo especial, pero no así. Sí, de hecho aquí acuérdate que está el cementerio de los presidentes. Sí, pero no es verdad. Pero no es así, o sea, pues es un cementerio normal, claro. Lo que pasa es que tiene más, más vaina y es difícil, no es tan fácil entrar porque pues son unos presidentes. Pero así. No, no, son mausolitos. Sí, prácticamente. Y la tumba ahí. Un wifi, pues es, es muy impresionante lo ostentoso que es este lugar. ¿Es una casa? Es una casa. No manches, es como les digo que es impresionante. También por aquí nos están comentando que cuando es Día de Muertos parece feria ganadera este lugar. A lo más traquetín. Que le meten caballos, le meten, le meten, este, muchísima, muchísima banda. Que casi, casi hay competencia. Un contador así que no es ahí, hay un par de ahí. Y entre hay más bandas. Sé que no es ahí, para siempre. Para mí es una casa esa cosa, eh. Para mí es una casa, está impresionante. Esta tiene alarma, unas puertas de madera impresionantes. Vean, está, está muy, muy pasada de lanza esta. Igual que la, que esta otra. Tiene su abanico. Es como una niña. Tiene su abanico, tiene sus escaleras para subir. Parece que es como una niña. Tiene una parte para descansar, tiene cuartos. Hasta baño hay que tener esta cosa. Vean, o sea, cada lugarcito, así para enterrar a alguien, vale aproximadamente 40 mil pesos. Y estamos hablando de que esta persona compró, pues. 40 mil pesos mexicanos. Mucho, 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 mucho. Vamos a decir rápido. Terrenitos. Para tener una idea. Hazle la conversión. Pesos mexicanos a pesos colombianos. Sí, a lo colombiano. 40 mil pesos. 40 mil pesos colombianos. Mexicanos. Son 7 millones y medio. Sí, pero eso más o menos vale aquí un pedacito para enterrar a alguien. No, sí, yo no estoy diciendo eso. Me estoy diciendo eso a comparación de todo ese terreno. O sea, ¿cuántos se gastan para hacer? Para hacer. Un solo panteón. Un solo. Esta bonita tumba. Yo creo que si le sacamos la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10, por 10 son 100. Y acá otro, sacamos la cuenta, a lo mejor podrían ser otros 100. Son 200. 80, 800 mil pesos mexicanos. Se gastaron 8 millones en el puro terreno para esta tumba. En el puro terreno. Aparte la tumba. Sí, se lo metiste, sí. 8 millones son 1,500 millones de pesos colombianos. Y si le inventieron. Pues es mucha plata. Impresionante esta tumba. Solamente para el terreno. Te iba a decir eso, solamente el terreno. Eso sí parece un castellito. Mucha plata. Está impresionante esa tumba. Es la tumba más impresionante que hay aquí. Al menos hasta ahorita. En cuestión de espacio. Y vean, todo se tiene para que bailen caballos y todo. A ver quién sería, pero sí está impresionante. Sí, esa es una más impresionante. No me dejan de impresionar las construcciones, en verdad. Ahí están armando otra millón. O sea, contratas un arquitecto muy bueno para que te construya una tumba. Sí, mira, esa. Está impresionante esta cosa. Está en negro, un eno, café oscuro. Mira, lo que sea. Son muy imponente. Mira, esta parece casa vacacional, la amarilla. No hay una que digas tú, no, esa no. Sí, no, es que son impresionantes. Esta cosa está impresionante. Esta casa, ya ni quieras, son tumbas. Esta casa. Pasada de lanza. No manches, o sea, ¿eso qué? Qué vaina impresionante. Esa construcción gigante. Qué locura. Está impresionante esa tumba, ¿eh? O sea, está muy... Esto está muy bonito, ¿eh? Vean. Demasiado impresionante. Sí, sí parece un fraccionamiento fresa. No sé qué es un fraccionamiento fresa, ¿sabes? Vean nada más esta tumba. Esta tumba dicen que es la más alta que hay aquí. Aparte de esto, de lo que se ve hasta mero arriba, tiene una... Tiene una cruz. Esta no está terminada. La escalera al alto relieve. Aquí se la estarán haciendo. Vean. Uy, vean cómo está. No está terminada, de hecho está abierta. Vean. El huequito, van a enterrarlo. No te creo. O sea, de verdad. Pero eso es como por familia, porque mira el que está haciendo delos. Sí, sí, sí. O sea, ahí es el lado de tus leyes. Lo bajan y lo van jugando recién en el ataúd. Pero imagino en el ataúd también. Si así no vamos a la casa, el ataúd debe ser una madera, pues mejor dicho, hiper mega... ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué me vas a acordar de esto? ¿Te acuerdas un video? Espera, espera, espera. Dime. ¿Te acuerdas un video que Luisito Comunica hizo donde vivían, creo que eran en África, en los mausoleos, que ellos alquilaban el terreno para poder vivir ahí? Sí, y él mostraba cómo había el mausoleo de tres péretros, ¿te acuerdas? Y ahí estaba ahí, la casa estaba ahí metida. Sí, es verdad. Se parece mucho a eso. En la parte de abajo. Es que eso eran... Creo que nada más está una sola persona. Tienes razón. Pero tiene ahí lado para meter a varias personas. De hecho, muchas. Tiene para meter a muchas personas. Impresionante. Impresionante, está gigante, vean. A más la escalera en caracol. Sí, es que se va así todo. Dos, tres, cuatro, como seis pisos de alto, siete, ocho, nueve, como unos diez pisos de alto. La verdad, impresionante. Estoy, pero aterrado. Pero cementerio, cementerio, el frío tan terrible que se debe sentir, el de ese helaje, los muertos y todo, igual. Cementerio, cementerio, así que no creo que sea tan chévere estar ahí. Vuelta a esa plata puede servir para ayudar a la gente. ¿Vean si se parece al Taj Mahal? ¿Hizo un tipo Taj Mahal? Sí, sí. ¿Te conozco? Bueno, pero el Taj Mahal sería una tumba. Sí, el Taj Mahal de hecho es una tumba, sí. Está muy pasado este. Pues ya terminamos de grabar en el pancheón. La verdad, sí. ¿Qué? Es impresionante. ¡Videazo, amigos! Es impresionante cómo gastaron dinero en esas tumbas. Muchísimas gracias, compa Elvier. Ya sabes, registramos para que les ofrezquen. Por la invitación. Y pues aquí les voy a dejar abajo su canal. Se llama Elvier Caro. Síganos ese pancheón también. Síganos, buenísimo. Elvier Caro. O el chico del Uber, me lo pueden buscar, también les aparezco así. El chico del Uber también lo pueden buscar. El chico del Uber. Vamos a buscarlo también a ver. Amigos, ¿qué les pareció? Yo estoy de verdad quedé, pero me lo he hecho choqueado con esto porque no me imaginé que fueran a sacar este tipo de... No, no, yo imaginaba cuando dijeron, ¿sabes qué? Cuando dijeron ese tema de brujoso, yo imaginaba una fuente bonita donde se veían así todos los monsoleros acomodados. Sí, ponte la tumba ahí bonita y sale. Con unas superflores, un cristal bonito. Pero es que estamos hablando, son de casas. Ese es impresionante. Sí, la verdad, amigos, la verdad que toda esa plata que se invierte para eso, para un muerto o muchos muertos, la verdad no lo sé, puede servir muchísimo para la humanidad de diferentes maneras, ayudar a la gente que realmente le hace falta un plato de comida en vez de botalarme un edificio por un muerto. Es lo que pienso yo. Igual, no estoy hablando de lo que es mi pensamiento, pero estoy hablando de las construcciones como tal. Exacto. Impresionante. Sí, sí, sí. Qué locura se ve supremamente bonito. Pero muchas tentaciones. Es que es demasiado. Es algo que no tiene ninguna lógica. No, y lo que te digo, de hecho se representa mucho el tema de los muertos, pero ¿sabes qué se me hace más lindo? El tema de lo que vimos del pit maya. Se me hace algo más lindo, más espiritual, más respetándose. Y te respondo a tus muertos, que este tema de meterles fue pucha, una vaina, lo que te dije en un momento, parece que les falta es una piscina meterle a esa vaina. Lo que dije en un momento, cuando es día de muertos, eso parece ya una reunión de todos los amigos. O sea, se van ahí de rumba porque... Y se van ahí a competir, ¿quién es el que la tiene más grande? Sí, el grosero. La tumba. Entonces, pues, obviamente, pues, sí, o sea, no tienen. Realmente es más bonito hoy, no sé. Que dejamos el video ahí arriba, que es un videazo muy bonito. No lloramos, teníamos gripa, no, teníamos gripa por ahí, dijo en su descriptor, bien, te vi bien. La verdad que es diferente. Y entonces, lo otro es más sentido. Es más espiritual. Aquí, al ser que se te fue, aquí es más... Más ostentoso, lo que tú dices, más de... Yo tengo el poder más grande porque tengo el mausoleo más grande. Amigos, son mi gente de people, recuerden seguirnos, estas son nuestras redes sociales por la que les va a aparecer. Segundo canal alterno les va a aparecer aquí arriba, para que hay unas clics ahí, se suscriben. Vienen videos esta semana ahí, importantes, estamos mirando el caso, pero va a ser un video bacano. Bueno, y suscribirse a nosotros acá, no lo olviden. Y por favor, déjenos en sus comentarios si ustedes han ido a este cementerio, qué les ha parecido, tienen otro cementerio parecido, cuéntenos ahí sus historias. Sería muy chévere saber. Chao. Chao, chicos.